¡Suscríbete al canal! Y me hiciste comprender que mi vida no era nada Sin tu amor, tu comprensión, tu libertad, Señor Mi vida siempre estaría encadenada Desataste las cadenas que me ataban Y pusiste una canción nueva en mi alma Que al cantarla de mis ojos salen lágrimas Y anuncian que mi vida ha sido liberada Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz Yo sé, Señor, que si tu amor El cual pudiste, Señor Al asegurar que yo, tú me salvaste, Dios No me abandones Sigue a mi lado Te necesito, Dios Te necesito, Señor Ayúdame Yo llevo a mi Cristo a todas partes Y por doquiera que yo ande Yo le canto esta canción Pues cantando Yo pronuncio su nombre Y mi canción se extiende por doquiera que yo En mi canción la dedico a Cristo Quien transformó mi corazón Y este Cristo ha sido tan bueno Yo sé, Señor, que cantando hoy expresó Mis agradecimientos Yo sé, Señor Que si mi vida es feliz Lo es por tu amor En tu amor lo dices, Señor Tú me salvaste, Dios Tú me salvaste, Dios Tú me salvaste, Dios No me abandones Sigue a mi lado Te necesito, Dios Te necesito, Señor Señor Ayúdame Ayúdame Yo sé, Señor Que si mi vida es feliz Cristo es por tu amor, el cual es tu triste Señor, para ser que yo, tú me salvaste, Dios, tú me salvaste, Dios, no me abandones. Sigue a mi lado, te necesito, te necesito, Señor, ayúdame. Sigue a mi lado, te necesito, Señor, ayúdame. Sigue a mi lado.